Gracias, gracias papi, gracias, gracias por tus palabras tan lindas. Bueno, yo la que estoy detrás de la cámara, estoy muy feliz porque voy a tener un nieto y esta vez sí me van a dejar cuidarlo, amarlo. Ella sí me lo va a dejar y le voy a decir que se vaya para la calle a bailar, pero que no es el niño. Y claro, eso es lo que quiere decir. Ahora sí voy a tener un baby para cambiarle los pañales, para llevarlo a la piscina, al barque, a jugar pelotas. El papá, el abuelo se lo va a llevar de cacería para el monte, para que le haga la media, porque hace rato que ando buscando a alguien que le haga la media, a ver si este Rocky le quiere hacer la media, porque el otro se cansaba. Al segundo quería salir del monte. Y bueno, me alegro mucho que todo venga bien, que el niño venga con salud sobre todo, que es lo que hace falta. Es lo principal. Principal y quiero que Adrián diga una oración en nombre de Dios para niños, que tú sabes. En nombre de Dios. Él sabe hablar muy bien, algo, algún salmo o algo de la iglesia que tú sabes. A ver. ¿Qué es esto? A ti, Géraldice. ¿En español? Ok. Gracias a Dios por todas las cosas que tú nos ha dado, gracias por toda la comida, gracias por todas las cosas que tenemos y que no somos pobres, que tenemos trabajo. Y gracias a María que va a tener un bebé, que no va a estar enfermo y que no tenga enfermedad y cáncer y que María se sienta bien con la barriga y no se vomite y no hace cosas malas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y muchas bendiciones. ¿Y la abuela tiene que decir algo? Bueno, ahora vamos para ella. Abuelita, ya yo dije algo. La abuela se pone más, más deprimida que yo. Bueno. Todo el mundo estamos aquí y sentimental. A ver, diga usted algo, algunas palabritas a la abuela. Yo se la hago. No, es ella, es ella. A él le gusta, entonces quiere volver a hablar. Yo también estoy muy feliz y me siento muy contenta. Quiero darle gracias a todos los que han hecho este día tan bonito para mi hija.